Hay que darle un monumento a usted, yo jodime. Jota, nosotros vamos de la comuna. Bueno, para el segundo piso entonces. Sí, para arriba. Jota, porque yo no olvido nada a este el orador hoy. Listo, listo. Hoy el orador es él. Por acá pueden ver algo que pasó hace poquito, que David desmancó, muy bien por haberlo hecho. Resulta que en internet aparecía que estaban cobrando 260 mil pesos por un recorrido en la comuna 20. Y ese recorrido incluía entrada al mirador donde vamos a ir, incluía la entrada acá, que es gratis. Ellos decían que iba a entrar incluida. Cuando Richie les escribió, hizo como la denuncia, lo bajaron de 260 a 206 mil pesos por persona. Y es lo que les hablamos de por qué nosotros no cobramos por la memoria. Nosotros no somos mercaderes de la memoria y no somos mercaderes del barrio. Y nuestra intención, por el contrario, es mostrar cómo estas dinámicas individualizan a la comunidad y enriquecen a personas que están por fuera de la misma. También es interesante quién pagaría 206 mil pesos por un recorrido en Siloé. Yo no dudo que haya, o sea, yo dudo que la gente lo paga, un extranjero, alguien de Bogotá, que venga exocitar y a querer la foto, nos termina pagando. Entonces eso es una manera de volver el barrio vitrina. Y en rumbo a la loma, lo último que queremos es volver vitrina al barrio, sino que se involucren con él. Así como este, van a encontrar muchísimos más. Y no solo en Siloé, sino también en Medellín, que es desde donde se está desprendiendo como toda esta tendencia del turismo comunitario. Ahora podemos empezar al segundo nivel y luego continuamos hacia la quebrada. Muy bien. Bueno, hablamos, hablamos, B.O.M. Me lo ve, bate, mami. Ah, tu papá bate, mami. Este fue desaparecido. No sé, murió en una avioneta. Sí, sí. Así en el arojo. No, en una avioneta. En una avioneta, sí. Panamá. Ya lo vea, papu. Tú chicas hay, ¿me lo vea? Ya lo vea. Ya lo vea.